¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tenga la baila! ¡Achó a la luz! ¡Y la chela se lasa arriba! ¡Levanta las almacitas! ¡Feliz Nancy! ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Cómo dice! Cuánta noche linda yo pasé contigo Cuánta noche linda yo pasé contigo ¡Díselo, Nancy! ¡Díselo! Recuerdos que nunca la podí olvidar Recuerdos que nunca la podí olvidar ¡Vamos, Ricardo Gutiño! Tú me enseñaste lo que es el amor ¡Díselo, díselo! Tú me enseñaste lo que es el amor Recuerdos que nunca la podí olvidar Recuerdos que nunca la podí olvidar ¡Y ahora! ¡De casa se privado! ¡Y ya llevas un hijo! ¡Rota de otro! ¡Que nunca se amara! ¡De casa se privado! ¡Y ya llevas un hijo! ¡Rota de otro marido! ¡Que nunca es querido! ¡Y arriba! ¡Vamos! ¡Quieres lo mucho! ¡Quieres lo mucho! ¡Y no me engañes como a mí me has engañado! ¡Allá! Dile la verdad Y ahora Cutipa Y arriba las cervecitas Arriba las cervecitas Reynaldo Reynaldo Cutipa y Nancy Flores Cuanta noche linda Y yo pasé contigo Cuanta noche linda Y yo pasé contigo Recuerdos que nunca Lo ponió a olvidar Recuerdos que nunca Lo ponió a olvidar Tú me enseñaste Lo que es el amor Tú me enseñaste Lo que es el amor Recuerdos que nunca Lo ponió a olvidar Recuerdos que nunca Lo ponió a olvidar Y ahora De casa se priva Que ya lleva a su hijo Tú me enseñaste Que nunca has amado De casa se priva Que ya lleva a su hijo Tú me enseñaste Otro marido Que nunca has querido Y ahora ¿Dónde está la gente Más alegre? Alza la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Si estás bailando Alza la mano Si estás gozando Alza la mano Si estás gozando Y la gente Y la gente va a salir Con la mano Para arriba Y la gente va a salir Con la mano Para arriba Alza la mano Para arriba Alza la mano Y ahora Alza la mano Elza la mano Alza la mano Elza la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Salud Ricardo Futipa Y mil problemas Tengo yo Mil problemas Y mi cerveza Quiero tomar Sirve Porque tú Me estás tomar Mi cerveza quiero tomar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y mis problemas tengo yo Y mi cerveza quiero tomar Sí, repete más Porque tú me tratas mal Mi cerveza quiero tomar Nancy Flores Y borracho, borracho ¿A dónde, a dónde iré? Los salvacinos Sin saber, sin saber A qué del fin no llega ¡Bancas! Borracho, borracho ¿A dónde, a dónde iré? Borracito Sin saber, sin saber A qué del fin no llega ¡Feliz cumpleaños! Nancy Flores De la Cruz Reynado Cutima Las manos Arriba Los brazos Arriba 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 Sube las manos Arriba Sube las manos Arriba 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 Porque tú me tratas mal Mi cerveza quiero tomar Arriba 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 Y mis problemas tengo yo Mi cerveza quiero tomar Arriba Tú me tratas mal Tú me tratas mal Y mis cerveza quiero tomar Arriba Arriba Borracho, borracho Borracho, borracho Borracho, borracho Borracho Baila 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 ¡Besamos a Rosa! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Sata la mano al tío! ¡Puro movimiento! ¡Puro zapateo! ¡La familia Flores! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nancy Flores de la Cruz! ¡Viene José Pepe! ¡Viene José Pepe! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo se mueve! ¡Cómo se mueve! ¡Paká, bailá, bailá! ¡Reinando Cutimba! ¡Mira cómo baila Cutimba! ¡Mira cómo baila, familia Flores! ¡Baila, baila, baila! ¡Una buantocita! ¡Una buantocita y esa buantocita! Una vueltecita y esa vueltecita Una vueltecita y esa vueltecita Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita Dale, 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 dale Eso sí Rupert Ocha marijinos Y Bravo La pacherita Y en el bajo El zurdo La basura del bajo Eso sí El montante Feliz cumpleaños El chichero Vamos en montante Desde el colegio Y Sí Anoche soñé Que tú me querías Feliz cumpleaños Y flores de la cruz Sin llorar Achachay Las chelas Arriba Las chelas Arriba Sir Sir Tate y Evo Rujo Y ahora Anoche entre mis sueños Llegué a soñarte Blanca como la nieve Volar por los aires Anoche entre mis sueños Llegué a soñarte Blanca como la nieve Volar por los aires Sobre tu mano Llevabas Una carta de amor Donde decías Javiercito Ya no nos merezco Sobre tu mano Llevabas Una carta de oro Donde decías Javiercito Ya no nos merezco Feliz cumpleaños Nancy Flores Nancy Flores Nancy Flores Y arriba las manos Arriba los vecinos Y las manos Arriba 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 Las manos Arriba Los brazos Arriba Javier Dolores Retrato que nos tomamos Cuando es tu pecho Chiquita bonita Cuidado que lo pierdas Como te has perdido Por favor Retrato que nos tomamos Guarrabo en tu pecho Quidado Cuidado que en las piernas Como te has perdido Lloraras amargamente Al moverme a ti Mi cerveza Sufrirás amargamente Porque yo ya no estoy Lloraras amargamente Al moverme a ti Escucha Escucha Sufrirás amargamente Porque yo ya no estoy Quiereslo pues A quien tú querías Sigue jamás A quien tú amabas Conmigo sí Olvídate Conmigo sí Conmigo sí Ingrata Porque yo ya no estoy Ahí ¡Eso es el que me ha perdido! 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 Podiendo la cadera Podiendo la cintura Puedo que mueva la cadera Puedo que mueva la cintura Muchacha Una verdecita y otra verdecita Una verdecita y esa verdecita Una verdecita y esa verdecita ¡Ey! 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 ¡No! ¡Llévala ahí! ¡Llévala ahí! ¡Llévala ahí! ¡Iván Flao! ¡La basura! ¡El arma! ¡No! En el colegio nos hicimos ¡Ay, colita! ¡Ay, ay, ay! En los lunares de mis ojos ¡Ha crecido! ¡Díselo, díselo! Cuando tuviste chiquilla Me querías ¡Chiquita, bolita! Ahora que eres grande Sin darme de preciar ¡Díselo, díselo! No es posible que te alejes De mi lado ¡No! ¡No, no, 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 no! A pesar que nos amamos Con locura ¡Sólamen! Las estrellas en la luna Son testigos ¡Ellas son testigos! Son testigos De nuestro amor verdadero ¡Eso sí! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Ven a los angacinos! ¡Levanten abrazos! ¡Feliz cumpleños! ¡Nancy Flores de la Cruz! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Los angacinos! ¡Feliz cumpleños! ¡Nancy Flores de la Cruz! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Es la Cruz de la Cruz! A pesar que nos amamos A locura ¡Qué sabonés! ¡Nancy Flores de la Cruz! ¡Las estrellas en la luna Son testigos! ¡¿Cómo dicen?! Son testigos De nuestro amor verdadero ¡Achachay! Ahora vas a llorar Todo el mundo se admirá El mal paso que yo Como el nombre es mío Otro que hace peor que yo Al grito no se acabará Al grito no se olvidará La mala huella que tú querés En ti solito se acabará Al grito no se acabará Al grito no se olvidará La mala huella que tú querés En ti solito se acabará Sin llorar A Chachau A Chachau A La Guadalu Dile para mí no te gusta tu mamá Producción escutita Producción escutita Todo el mundo se admirá El mal paso que yo Como el nombre es mío Otro que hace peor que yo Díselo, díselo, díselo Todo el mundo se admirá El mal paso que yo Como el nombre es mío Otro que hace peor que yo Fuerte, fuerte como dice Al grito no se acabará Al grito no se olvidará Como el nombre es mío Eso sí Al grito no se acabará Al grito no se olvidará La mala huella que tú querés En ti solita se acabará El chino y fuma Y su juego María Habla bien ruso Fuego María Fuego Manúa Burro De que le dejo Bueno Mierda sabe ¿Cómo dice el La malos Fuego María Si se marchó Sin un adiós Nos escucha Nos escucha Si se marchó Sin un adiós ¿A dónde? Platitas hay Gorditas hay Conititas Igualitas Atitas hay Y atitas hay Conititas Traicioneras El aliceo El aliceo De este lugar Solo sabe Que suprimía El aliceo De este lugar Solo sabe Que suprimía El aliceo Llamo aquí Llamo allá Nadie Nadie Me contesta Miro aquí Miro allá Nadie Nadie Se aparece Con la mayor Con la menor No sé con cuál Pero emanecer Mejor sería Con la mayor Ojalá que crezca La más Con la mayor Con la menor No sé con cuál Pero emanecer Mejor sería Con la dos Para saber Cuál es mejor Muévete Muévete Aquí Muévete ¡Muévete, ruso! ¡Salud, ruso! Un saludo para mi pata Chino ¡Fuego, maldía! Chino ¡Fuego, maldía! Chino y Jumba Y su banda ¡Fuego, maldía! ¡Fuego, maldía! ¡Fuego, maldía! ¡Fuego, maldía! ¡Fuego, maldía! María, María La familia Flores ¡Valdecida! 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 Vivo Palomino Tremendo productor Y para producciones ¡Cutipa! 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 ¡Producciones! ¡Fuérate, fuérate, fuérate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sigue bailando! ¡La familia Flores! ¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡Ahí! ¡Esa banda, guardecita! ¡Esa banda, guardecita! ¡Esa banda, guardecita! ¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡Porque mañana vas a llorar! ¡Por orgullosa, por bandidosa! ¡De tu cariño me borré! ¡Hola! ¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡Porque mañana vas a llorar! ¡Por orgullosa, por bandidosa! ¡De tu cariño me borré! ¡Y ahora! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! Muchas gracias a la cumpleañera Muchas gracias a la cumpleañera Por su cariño y la confianza ¡Feliz cumpleaños! ¡Nancy Flores! Gracias por el aprecio Y gracias a mi pata ¡Nancy Flores! ¡Pelacruz! Nuestra cumpleañera Gracias por el cariño Y aprisione ¡Cutipa! ¡Vamos Cutipa! ¡Una foto, una foto! ¡Nancy! ¡Risado! ¡Va Nancy! ¡La fotito, la fotito! ¡Otra cuartecita! ¡Renaldo! ¡Nancy! ¡Renaldo! ¡Nancy! ¡Renaldo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nancy Flores! ¡Muébate, muébate, muébate! ¡Vámonos! 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 ¡Y mi cuñadita más cariñoso! ¡Más 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 cariñoso! Por eso lleno de Dios ¡Ato de arroz con el caliciano! ¡Ay, tu querido, me lo necesito! Por eso lleno de Dios ¡Y ahora! ¡Reinundo! ¡Juego María! ¡No, Ciflores! ¡Feliz cumpleaños! ¡Primafa y su maravillado! ¡Gira que lleno! ¡Cirvate lleno! ¡Cirvate lleno! ¡Chupa rápido y borrándose! ¡El Chino y Juma y Jumanda! ¡Fuego María! ¡Chino y Juma! ¡María! ¡Y ahora amigo el Chino y Juma y la banda! ¡Fuego María! ¡Salud a tu amigo el Chino! ¡Y juego María! ¡Lanza, lanza! ¡La honra tiene la cuchillera, señor! ¡Sánate adicto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Maldía! ¡Primafay! ¡Chino y Juma! ¡Maldía! Para la cumpleañera con cariño La hoja desprendida Dulce y flores De la cruz cruz Zapateadito, zapateadito De costadito Zapaté Soy la hoja desprendida La hoja desprendida Que del árbol se ha caído ¿Cómo dice? ¡Como soy la mala hierba! ¡Mala, mala! Todo el mundo me despreció ¿Para qué te abré, querido? ¡Con la keyboard! ¿Para qué te abré a mano? ¡Nancy Flores! Sin saber que tú ¡Eres mala! ¡Mala, mala! Me engañaste, mentirosa ¡Mentirosa, traicionera! ¿Para qué te habré conocido? ¿Para qué? ¿Para qué te habré conocido? ¿Para qué te habré conocido? ¿Para qué te habré conocido? ¡Malgacita bonita! 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 ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, sabrosura! ¡Ajá! ¡Vamos Ricardo y Nancy! ¡Y ahora qué rico, qué rico! ¡Dale! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Con la súper buena punta! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos Ricardo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea! ¡Muchas! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Te gusta rico! ¡Eso! ¡Una vueltasita y otra vueltasita! ¡Una vueltasita y esa vueltasita! ¡Una vueltasita y esa vueltasita! ¡Una vueltasita y esa vueltasita! ¡Mueltasita, muélvete, muélvete! ¡Muégase, muélvase, muélvase! ¡Puro movimiento! ¡Puro zapateo! ¡Ya hiciste esa! ¡Y ganó la campeona! ¡Vale, vale! ¡Renganlo! ¡Futima! ¡Ajá! ¡Tres seguros! ¡Desamore! ¡Sírvete y lleno! ¡Sírvete y lleno! ¡Chupa rápido! ¡Aborrachate! ¡Salud! ¡Salud! ¡Agua es vida! ¡Ricardo! ¡Soyúpe! ¡No sabe leer! ¡Ajá! ¡Tres amores tuve yo! ¡Y que fueron mi vida entera! ¡Sírvete! ¡Tres amores tuve yo! ¡Tres amores! ¡Ajá! ¡Que fueron mi vida entera! ¡Ricardo! ¡La primera! ¡La primera! ¡Es mi madre! ¡Ay, madrecita! ¡La segunda! ¡Es mi tierra! ¡Ay, casi! ¡La tercera! ¡Fuiste tú! ¡Tú! ¡Ricardo y Nancy! ¡Corazón de piedra dura! ¡Ay, corazón sí! ¡Mis tres amores! ¡El amor sagrado de la madre! ¡La segunda! ¡El amor de mi tierra! ¡La tercera! ¡Ella! ¡La que vive en la casa de... ¿De cuál de ellos? ¡Tú eliges! ¡La de Cristo! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Fernán Puntes! ¡El sur! ¡El surdo! ¡El surdo vieron! ¡El guaynero! ¡El chichero! ¡La basura! ¡El bajo! ¡Guaynero! ¡Chimaichero! ¡Guaynero! ¡Cómo dicen! ¡Lástima! ¡Lástima! ¡Que tú no me quieras! ¡Lástima! 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 ¡Que tu amor me espera! ¡Ahora vas a llorar! ¡Cuando tú te vas! ¡Cuando tú te vas! ¡Y todo será igual! ¡Díselo, Fabián! ¡Díselo! ¡Lástima! ¡Lástima! ¡Que tú no me queres! ¡Señorada! ¡Señorada! ¡Lástima! ¡Lástima! ¡Que tu amor me espera! ¡Ey! ¡Lástima! 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 ¡Recuerdo sus ojos! ¡Tus ojitos! ¡Recuerdo sus labios! ¡Tus labios rojos! ¡De mi gran amor! ¡Díselo! ¡Díselo eso! ¡Luna! ¡Ay! ¡Lunita! ¡Nunca la conoces! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Y sabes de la noche! ¡Feliz cumpleaños! ¡Juntos pasamos! ¡Lunita! ¡Lunita en mi brazo! ¡Muriendo por su amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nancy Flores! ¡Y ahora! ¡Nancy Flores! ¡Cumpleaños! ¡Entiéndeme, por favor! ¡Ya estoy borracho, ya! ¡Sí lloran! ¡Ya no me importa si me quieres! ¡No me interesas si me amas! ¡Solamente vengo a decirte! ¡Que no hables mal de mi vida! ¡Cómo dicen! ¡Tengo ahora otra chiquilla! ¡Que me quieres con el albú! ¡No como tu amor, no lo veré! ¡Que jamás me ha correspondido! ¡Déjame que se caliente un poco! ¡Yo tomo sin helar! ¡Legando me cuchillo, totario a la hora! ¡Me rayo! ¡Sí lloran! ¡Sí lloran! ¡Chupa rápido! ¡Eborrachate! ¡Arriba las cervecitas! ¡Sí lloran! ¡Sí lloran! ¡Sí lloran! ¡Cómo dicen! ¡¿Quién te dijo quién? ¡¿Quién te dijo quién? ¡Y podía tenerte a ti! ¡Chiquita! ¡Y mi vida se acabará! ¡Díselo, díselo! ¡Solita vas a llorar! ¡No! ¡Ricardo! ¿Quién te dijo quién? ¿Quién te dijo quién? ¿Quién te entregues tu corazón? Para que llores por mí Cuando me vaya de aquí Felicita de tu suerte Llorar así nos queremos Soy un amor pasajero No puedo seguir contigo Felicita de tu suerte Llorar así nos queremos Soy un amor pasajero No puedo seguir contigo ¡Ahí! ¡Y ahora! ¡Cierrito! ¡Cierrito! ¡Cierrito con Chabarquino! ¡Con la super buena! ¡Junta! ¡Y ahora! ¡Dale, dale! ¡Vamos a Costa Rica! ¡Por más punta! ¡San! 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 ¡San Matéa! ¡San Matito! ¡San Matéa! ¡San Matito! ¡San Matéa! ¡Pura Cochamarca! ¡Toma! ¡Rucha, toma! ¡Ya se viene fuego! ¡San Matía! ¡Cochamarquina! ¡Ay, cocha marquina! ¡Ábreme la puerta solita para despedirme con un beso! ¡Solo Dios sabe si volveré! ¡Solo Dios sabe si volveré! ¡Si es que estoy vivo regresaré! ¡Si es que me muero ya no será! ¡Chupa rápido! ¡Feliz cumpleaños noche! ¡Ay, palomita! ¡Paloma! ¡Paloma blanca del capó! ¡Ay, palomita! ¡Cómo nomás te olvidaré! ¡Cómo nomás te dejaré! ¡Pueso! ¡Cierto será que me quieres! ¡O me estarás engañando! ¡Hachachay! ¡Avísame paso a tiempo para irte olvidando! ¡Ay, palomita del palomar! ¡Hachachay! ¡Si llorar, sigan! ¡Sin llorar! ¡Hachachay! 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 ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡La cerveza! ¡Arriba! ¡Fírmete lleno! ¡Para Luciones Cotaipen! ¡Puise! Palomita, palomita turcaza ¡Ay, palomita! Palomita, palomita turcaza Porque en el volar tan lejos perderás mi cariño Porque en el volar tan lejos perderás mi cariño ¡Sí llora, sí llora! Arrepetido vengo a buscarte ¡Arre! Arrepetido vengo a buscarte ¡Arre! Porque tan temprano piensas abandonarte Porque tan temprano piensas tú olvidarte ¡Y ahora! Cervecita negra tomarás tú Eso no se toma sin sabrelo Sé que tú lo tomas, claro que está Veinticinco lugar la botella ¡Arrepetido vengo a buscarte! Cervecita negra tomarás tú Eso no se toma sin sabrelo Sé que tú lo tomas, claro que está Veinticinco lugar la botella ¡Sí llora! ¡Sírvete y lleno! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Toma! ¡Sírvete y lleno! ¡Toma! ¡Los varones salichan las mujeres! ¡El Cochamarquini hombre! ¡Sigue! 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 ¡Sigue bajando! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Rumbea! 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 ¡Desde Cochamarga a Cochutama! ¡La Pantelita ya! ¡Toda la vida por lo mismo! ¡Nunca vas a cambiar! ¡Nunca vas a cambiar! ¡Los varones salichan las mujeres! ¡Hasta abajo! ¡Sírvete y lleno! ¡Pégale! 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 ¡Vamos! ¡Al piso! ¡Y mira cómo tocan! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos y un aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Eso! ¡Pégale! ¡Javier Dolores! ¡Viva! ¡Viva en su rubo completo! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Es! ¡Es! ¡Eso! ¡Es! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Hidol! 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 ¡Comadien Dolores! ¡Eso sí! Y El Ruso Me dollars for toque el zurdo Eso sí Ahí está Muy bien Como toca su arpa El artista llegó Como toca la patria su arpa Eso Paso abajo Abajo Eso La pantera señores Eso sí La pantera De la arpa Así Eso sí Como toca la pantera Eso es la pantera Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Espectacular Dale cerveza Dale cerveza Dale cerveza El show completo De Javier Dolores Sí Ahora va a tomar ¡Vamos! ¡Esto! ¡Ruso! ¡Vamos ruso! Arpa y mimos nunca morirá Arpa y mimos nunca morirá Pero mi suruñita si se morirá Pero mi norteñita si se morirá ¡Pues cara! Ahora Ahora Como toca el surdo El surdo en el bajo ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos ruso! ¡Vamos ruso! Salvador Dolores Y su grupo completeo ¡Pues lo que si! Oye ruso Ivan Bravo el cochamarquino Producción es Jutipa Jutipa Producción es Producción es Vamos a poder Juliaca Tres, una, por un juguete Jijip 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 Jijip